Muleyé, Baja California Sur. A muy temprana hora de esta mañana, habitantes de la colonia Marcelo Rubio, en Guerrero Negro, reportaron a las autoridades que dentro de un vehículo se encontraba una persona sin vida. Elementos de la policía municipal, paramédicos, emergencia y protección civil se trasladaron al lugar, donde localizaron al hombre ya sin signos vitales en la calle Miguel de la Madrid, a espaldas del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, TETMAR, según informó Guerrero de Sal. El oxiso fue identificado, contaba con 28 años de edad. Al sitio llegaron los familiares del joven, quienes lo identificaron como Edgar, N. En el sitio se llevó a cabo el protocolo correspondiente. El área fue acordonada por los agentes policíacos en espera de los elementos de investigación. Posteriormente los peritos de la Dirección de Servicios Periciales realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, SEMEFO, para la práctica de la necropsia de ley. En esta nota, Baja California Sur. Guerrero Negro. Hombre sin vida. Vehículo.